Tú puedes ser uno de los 8.000 ganadores diarios. Juega a Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Colfuegos. Atrévete a ser millonario, juega a Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a 1.000 millones de pesos. Juegalo en todos los puntos de Chance del país. Cinco. Uno. Tres. Ocho. De la serie 117. Repito el número. 5138 de la serie 117 despachado de la ciudad de Iguagué. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. También podrás escoger la fecha de la que quieres consultar tus resultados y conocer si eres un feliz ganador. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.